Y voy a cantar un pedacito de esta canción. Lo que brote de tu corazón gigante, brilla tan radiante, y me dejas el fulgor para alumbrarme. Toda esa tristeza que se aleja junto con la ropa vieja que tenga que quitarme. Toda esa tristeza que se aleja por quemar la ropa vieja de la forma de mirarme. Vuelve a la esencia para darle dulce voz a la conciencia. Canta, 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 siempre canta, que la vida surja desde la garganta. Suelta con el aire lo que brote de tu corazón gigante, brilla tan radiante, y me dejas el fulgor para alumbrarme. Toda esa tristeza que se aleja junto con la ropa vieja que tenga que quitarme. Toda esa tristeza que se aleja por quemar la ropa vieja de la forma de mirarme. Toda esa tristeza que se aleja junto con la ropa vieja de la forma de mirarme. Toda esa tristeza que se aleja junto con la ropa vieja de la forma de mirarme. Toda esa tristeza que se aleja junto con la ropa vieja de la forma de mirarme.